La página de Escobar, que operaba en mi contra con audios y cuestiones privadas, también se posicionaba desde Escobar, desde el partido de Escobar, con un... dentro de su grupo político, de la página oficial del lugar, como un sector ligado también al juego este de las Tres Marías y de Infernel, de la luz y las luces. Publicaban los dos loritos en la página del partido de Escobar. Al mismo tiempo la UEMES quiso taponar, tapar y hacer de cuenta que yo no había tenido persecuciones por parte de la derecha. Es interesante el tema, en varios aspectos, porque es la misma estrategia que quiere llevar a cabo Infernet. Es muy difícil así enfrentar derechas cuando las tienen dentro de la propia radio, en un pacto de corrupción que es una ofensa incluso, porque hay evidencia real de que negocian con asesinos de militantes. Evidencia real de que son personas que planean asesinatos de militantes de izquierda, yo soy un militante de izquierda, y que los tipos luego hacen un tapado conjunto de esas acciones. FM La Tribu algún día tendrá que explicarse por qué sostiene el programa este de Infernet, que está lleno de criminales. Pero bueno, se ve que no puede, o que la paga es mejor, ¿no?